Cuando hablaron de comida lo vi que se empezó a tocar, eh. No se me va a tomar el oso, pero aguantamos que se va a barco. Y es bueno para River. Y por adentro la pide Mario. Falta, falta, falta. La puerta del área. El ahorita dice, siga, siga, finalmente. La tocaron para de la Cruz. Allá va buscando River. El centro hacia atrás. Justito la cortaron. Le quedó para la Cines. Atrás para de la Cruz. Le quedó para Pérez. Le pega. Ahí está Pérez. Rotón. Gol. Gol de River. Notable. La hicieron por izquierda peleando, luchando a pura intriga. Así se juegan los clásicos. Sí, señor. Una muy buena jugada la hicieron. Apareció de la Cruz. Apareció también el futbolista Lanzini. Y en una serie de rebotes cuando Barco también la había intentado. Todo River tocó ese balón. Boca nunca supo sacar el esférico del área. Y en un rebote le quedó en la empanada del futbolista Enzo. Enzo Pérez. Y solamente la empujó. Le pegó un remate bárbaro. Y rebota en el venezolano. Rondón descoloca al arquero Romero. Y en 41 minutos Boca está perdiendo sobre River. El equipo de Michele gana 1 a 0 el venezolano. Alimenta los gritos de Monson Misionario. No vale chumbiar. Tiki, tiki. Directo a tus oídos. Bueno, y se le abrió a River. Se le abrió a River. Yo creo que es gol de Rondón en definitiva. Porque esa pelota de Enzo Pérez no iba al arco. Se iba bastante lejos del palo derecho del arquero Bostero. Rebotó en Rondón. Y termina encontrando este gol medio de rebote. Pero creo que es justificado. River es un poquito más que el equipo de Almidrón en esta primera mitad. De Carambola, pero vale 1. Lógicamente. Es claro gol de Salomón Rondón. Se iba 4 metros afuera. El remate de Enzo Pérez la corrige. Creo que sin intención Salomón Rondón. Y la coloca contra el palo inatajable para Chiquito Romero. Un golcito. Carambola y a la red. Vale 1 como todos. Y River en 42. Está ganando a Boca 1 a 0. Final. Entramos en 49 con 30. Relogea, relogea el partido. Minuto 30. La tiene River. 49 con 31. Va la pelota hacia el área. La sacan varios. Le queda a Cavani. Le pega. Ahora sí le pega a Cavani. No pudo. No encontró posición de tira. Esto va hacia atrás. La tiene Boca. La cambiaron de frente. Recupera el Pitti Martín. La revienta Gonzalo. La va a buscar en la mitad de la cancha Boca. El cabezazo hacia el área. La busca Benedetto. La saca Pires. Busca ahora otra vez Boca. El tiro hacia adelante. La gana Leendron. La cuida Boca. Y ahora va saliendo River. Y va buscando por intermedio. Vanco. Queda un minuto. La hizo bien Marco. Y luego le queda River. En esta acción hace bien. Y lo pide Colidio. Va para él. Y está. Y está. Y está. Está en segundo. La tiene el remote Mario. Le quedó ahora. Lo grita. Y está. Díaz. Gol. De River. Gol. De River. Y es clásica. De River. Y es clásica. Para el millonario. Que se llena los bolsillos de emoción. Bien millonaria. La jornada. Para el equipo de Martín de Micheles. Era una contra bárbara. La hizo genial Barco. Que ha sido determinante. Quizás con pocas luces a veces. Desde lo que se muestra en la exposición. Pero que ha tenido un partido bárbaro. Hizo la contra letal. Arrancó sobre la izquierda. Lo fue apilando los rivales. Lo iban talando. Y no podían con él. Tenía buena raíz. Y la tocó para Coridio. Que arremató. Dejó rebote. La fueron a buscar. Y le quedó Enzo Díaz. Que solamente tuvo que cruzarla de palo. Para que River. En el final del partido. Liquide el clásico. Y lo deje. Almirón. Muy nervioso. De cara. Lo que viene. Por Copa Libertadores. River. River y la emoción. River y las ganas. River y el gol de grito. De Enzo Díaz. River 2. Boca 0. Enzo Díaz. El héroe para cerrar esta final. No vale chumbear. Tiki, tiki. Directo a tus oídos. Golazo de River. Con la batuta. Y un principal responsable en la escena. Que no aparece en la definición. Que es Barco. Ezequiel. La hizo toda. Fue junto a De La Cruz. El mejor jugador del partido. Los pongo a los dos en el podio. Como los mejores que tuvo River. Le dijo a Colidio. Tomá y hacelo. Colidio es malo. Y no pudo definir de buena manera. Le ahogó el grito de gol. El arquero Sergio Romero. Pero le quedó servida a Enzo Díaz. Que parece la vida haberle dado una nueva oportunidad. Aquí en el lateral de River. Le quedó servida. Se tomó un tiempo de más. Para no patear al bulto. La cruzó bien. Y le dio el golpe al mentón. Que hace rato debió darlo River. Que fue el justo ganador de este partido clásico. River 2. Boca 0. El clásico. En la bombonera. Millonario. Cuánta razón tenía nuestro relator. Este gran relator que tiene Novalet Chumbear. Que goza Fasanelo. Cuando decía. ¿Qué querés hacer Almirón? ¿Qué querés cuidar? Mirá la cara de los hinchas en la tribuna. La cara de los jugadores de Boca. Que no se pueden mirar los ojos entre sí. Mirando el piso. Con una desazón brutal. Bueno. Así va a ir Boca a Brasil. A pelear con el bravísimo Palmeiras. Solo me imagino un final. De esa llave. No me imagino a Boca en la final de la Copa. Hay que ver estos fútbol. Después pasa cualquier cosa. Pero la verdad. Es horrible. Almirón. Gracias. 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 Gracias.